cordial saludo a todos vamos a trabajar entonces la búsqueda de un artículo científico para un club de revistas ya había mencionado algo similar en dos vídeos anteriores pero hoy va a ser específico para la búsqueda de un artículo ya sea en bioquímica o en microbiología para mis estudiantes bien vamos a buscar primero en pop med entramos a la base de datos del NCBI específicamente a publicaciones médicas arranquemos entonces vamos a darle a la búsqueda de una bacteria específicamente vamos a darle a clepsiella pneumonia y vamos a mirar nos vamos a free full text que es texto libre o gratuito esos son los artículos que nos van a regalar y la búsqueda se restringe de 788 a 451 tenemos artículos del 2015 que es lo ideal recuerden que el club de revistas debe ser mínimo artículos de los últimos tres años o sea que les acepto entre el 2012 y el 2015 tenemos entonces este la evaluación de una acción inhibitoria de un novedoso inhibidor no beta-lactámico contra la carbapenemasa de clepsiella pneumonia lo voy a descargar y de una vez voy a hacer la búsqueda para encontrar un artículo referente a la bioquímica usted puede buscar como biochemical biochemistry o puede buscar el nombre de una enzima directamente para que usted pueda trabajarla por ejemplo si yo le doy nav h deshidrogenasa miremos a ver qué resultados nos da en este momento nos arroja 12 mil 935 resultados y si yo me voy directamente a texto gratuito texto completo gratuito pues me disminuye disminuye directamente a 4367 ah miren este este está interesante efecto de ketoprofeno sobre la lactato deshidrogenasa de plaquetas humanas aquí está original papers eso quiere decir que es un artículo original constatemos que eso es cierto entonces tenemos aquí materiales y métodos están corticos y tenemos aquí los resultados perfecto y tenemos una discusión y conclusión que es bien corta es un artículo corto y sustancioso entonces eso es todo por ahora ya tengo los artículos descargados tanto de la parte microbiológica como de la parte bioquímica pueden hacer exactamente lo mismo como palabras claves para la búsqueda en el caso de la bioquímica pueden utilizar los nombres de las enzimas pueden utilizar simplemente la palabra bioquímica asociada con el conector boleano AND a la palabra clínica o pueden utilizar la palabra bioquímica asociada con una enfermedad de tipo metabólico como por ejemplo la diabetes mellitus o la obesidad en el caso de la microbiología es muchísimo más sencillo también porque finalmente puedes buscar utilizando el nombre científico de una bacteria o puedes buscar asociándolo a alguna característica específica nosocomial o una betalactamasa por ejemplo este es un tutorial corto así que quedamos pendientes voy a preparar el club de revistas les voy a mostrar cómo se prepara ese club de revistas y finalmente les agradezco mucho la atención espero que nos veamos pronto acompáñenme para la segunda parte entonces de esta serie de tutoriales con respecto de los clubes de revistas y